Hemos hecho un molino de agua que consiste en, primero hemos pintado unos palos y pues hemos hecho unas ranuras en dos tapes de Fanta o de cualquier cosa y hemos pegado en los palos. Luego lo hemos pegado con silicona y en los extremos de los palos hemos puesto unos tapes, entonces pues así con la fuerza del agua va avanzando el molino. Y la superficie del molino la hemos hecho también con palos, más gordos, pero sí son palos y también hemos hecho con una torre para poner esta lata y hemos hecho un agujero aquí abajo con una pajita corta y un agujero arriba con una pajita larga. Y funciona así. ¡Gracias!